Y tú te dirás si nos veíamos mañana, o al otro día, o quizás no nos volvíamos a ver nunca más, ¿no? Sí, pero eso duele, Gloria. No, claro que duele. Ricardo, ¿quién te dijo que el amor no iba a doler, eh? Eso no. Yo te voy a tener que parar por colquiones de tiempo para que ustedes tengan tiempo para prepararse. Yo propongo que nos vayamos al final para ver tus luces en el mismo lugar. ¿Y no te vas a poner cualita? Sí, pero es ñoña. Es que es ñoña. Es que es ñoña hipiosa, ¿no? Sí, sí, ya no sé. ¿Sabes qué estuve pensando hace dos días? Ya perdí. No tengo con claridad quién es Teresa. Realmente. Oye, me mandó un mensaje de Hola Cortés porque sabía que iba a necesitar nada. Oye, mandala siempre. Oscuro entran ellos, ¿no? Para que estemos todos con los vestidos. La audiencia de la luz, pero para ti sí, ¿no? Vas. En esos 30 segundos. ¿30 segundos? O sea, son 30 segundos para caber. A ver, son 30 segundos para que me ponga el vestido. Ahí habrán aplausos o lo que sea. Y en ese mismo oscuro entran todos. De tal suerte que cuando se prenda la luz, ya estemos todos. Nosotros estamos aquí y yo. Exacto. ¿Me escucharon, chavos? Sí. O sea, yo me estoy poniendo vestido. Hay 30 segundos, yo me estoy poniendo vestido. En oscuro entran todos para que cuando ya se prenda la luz, estemos ya todos. Ok. ¿Es el final, verdad? Ok. Entonces, ¿lo hacemos con luz? Entonces, oscuro, me estoy cagando de miedo. A ver, si no me puedo poner el vestido. Para que vayan al baño y todas esas cosas. Al lobby, nada más. No es de la India. ¿Eso convirtió? No, espérate. Dime. Dime. ¿Cómo va a entrar el público? ¿Cómo nos cruzamos nosotros de haber sonado? Por atrás, ahí pasó, por atrás. Ahí pasó, por atrás. Sí, viene Nina. Viene Nina, ¿eh? ¿Sí, viene Nina? ¿Vale a la mitad de la función? Sí, por favor. Sí, sí, sí. Va a estar en la mitad de la. Ok. ¿A ver? Ok. Me acabo de llamar. ¿A ver? ¿A ver? No, no, ya está bien. Ya está muy bien, ¿no? Para ser lo primero que escribe, ¿a poco no es...? No, 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 no. Yo no podría escribir una obra donde no sé qué quieren los personajes. Pero eso es un defecto mío. Ah, pues aquí no se nota mucho, tío. Bueno, entonces no la entendiste. La trabajé contigo. No, pero que no la entendiste, Lela. No, la leí muchísimas veces. ¿Qué opinas, Ricky? No, yo pasé un día difícil de darse. No me pregunten nada. No, yo pasé un día difícil. ¿Qué? ¿Tampoco hoy te vas a quedar a dormir? ¿Qué? ¿Por qué estás tan susceptible, eh? Ándale, un maratón de cine. Ah, que te encanta, ve. Pero si antes nos encantaba el cine, se refiero a los dos. Son las dos de la mañana. Ricky, no te soporto ya. Oye, me te acuestas, me abrazas y en cuanto me duermo te vistes de nuevo, ¿eh? Increíble, ¿a dónde ibas, eh? Te dije, me acuesto un rato contigo y después me voy. Sí, este fin de semana, Teresa. Gloria y yo estuvimos a punto de separarnos definitivamente. Hace un rato, yo con cara de idiota y ella se pone a recitar ahí en la calle. ¿Cuándo nos vamos? Volviste. ¿Para qué volviste, Gloria? ¿Para qué? Te pediría que no juegues con mis sentimientos. Sí, porque yo también siento y tengo miedo y me pasan cosas. ¿Esto está pasando, Tere, o me lo estoy imaginando? Ya sé que aquí hablaba tu obra, Teresa. Es padre dar un teatro diferente al teatro comercial que estás acostumbrado a llegar a un teatro. Es sentarte en tu butaca y ver una obra comercial, de alguna manera, ¿no? Y este es un teatro de búsqueda, un teatro de riesgo. Entra el hecho de tener aquí el back del Teatro de la Ciudad. Que ve nada más qué maravilla. Es un marco. Es un marco. Es el teatro dentro del teatro. El teatro dentro del teatro. Y es la primera vez, es la primera vez en la historia del Teatro de la Ciudad que tenemos al público sentado en el escenario. O sea, como verán ustedes, tanto el público como los actores están dentro del escenario. Y eso es algo que queríamos, bueno, que mi sobrina quiso instituir. Se logró, es la primera vez que se hace. Y como público estás viendo no solamente la obra, sino también estás viendo el teatro de la ciudad de detrás. La sensación del escenario. A mí me invitó Nina Cerratos alguna vez y crucé el escenario sin actuar ni nada. Imagínate, estaba yo solita y volteé y estaba a la sala prendida y dije, yo creo que sería bien padre que los espectadores pudieran sentir esto. Además de la obra, así como un caramelo, un plus de, ay, es bellísimo. Si nos quedamos de vuelta siete años atrás, cuando éramos tres, cuando éramos John. Pensábamos que lo íbamos a través de todo, pero éramos strangers. We create the source, we store the lamps, and we call John several times, cause after all, with the mind, the mind, the danger. Those happy days were back again, now we have been through everything, now we don't speak too much, but those days of glory. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por estar aquí, por permitir que este acto suceda. Y quiero presentarles a mis compañeros, empiezo por acá, José Carriero. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.